Hola bienvenido al canal del Dakotaractor canal en el cual podrás encontrar todo relacionado con los dinosaurios y otros animales prehistóricos. En el día de hoy hablaremos del Titanoceratops. Titanoceratops, nombre que significa cara con cuernos titánica, es un género extinto de dinosaurio herbívoro ceratopsio. Era un casmosaurino gigantesco que vivió durante el período Cretácico Superior, Campaniense tardío, hace 74-73 millones de años, en lo que ahora es Nuevo México, y es el triceratopsino más antiguo conocido. Sus fósiles fueron recuperados de una zona que podría ser la parte superior de la formación Fluidland o la formación Kirtland y Inferior. Este dinosaurio fue formalmente nombrado por Micholas R. Longrich en el año 2011 y su especie tipo es Titanoceratops o Uranus. Con anterioridad, sus fósiles habían sido asignados a Pentacerators. Se estima que su cráneo llegaba a los 2,65 metros de longitud estando completo, lo cual lo convierte en un candidato al mayor cráneo entre los vertebrados terrestres. Tom Holtz en 2010 notó que es extremadamente similar a sus parientes contemporáneos y o triceratops y o joceratops, los cuales bien podrían ser sinónimos suyos. Bueno esto es todo. Gracias por su atención y recuerden todos los días se aprende algo nuevo. Chao.